Bienvenidos a Noticias Fuenlabrada. En este resumen semanal de lo que ha ocurrido en la información municipal, arrancamos hablándoles de un proyecto que se convertirá en proyecto pionero en toda la Comunidad de Madrid y que hace referencia al sector agrícola. Nos referimos al Parque Agrario, una iniciativa presentada esta semana en el municipio de Fuenlabrada. El Parque Agrario pretende fomentar el sector de la agricultura en la ciudad, a la vez que también potenciar la producción de agricultura ecológica. El proyecto se va a realizar sobre una superficie de 203 hectáreas en la zona de Fregacedos y ya se ha presentado, como decimos esta semana, a los agricultores de la ciudad. La iniciativa quiere trabajar con los agricultores locales y promover la incorporación de otros nuevos, especialmente los más jóvenes, para revitalizar el sector. Según la concejala de Sostenibilidad, Teresa Fernández, se ofrecerá asesoramiento gratuito sobre prácticas ecológicas y canales de distribución. Se quiere así fortalecer la agricultura local, favoreciendo la comercialización de productos típicos de la ciudad, como las acelgas. Vienen bien, como decía antes, para la generación de empleo, para poder poner parques a disposición de los ciudadanos y ciudadanas agrícolas, para que también, no solamente ya los que están establecidos en nuestra ciudad, sino gente nueva pueda dedicarse a los productos ecológicos. A todos los participantes en la iniciativa se les aproximará el mercado al consumidor, a través de grupos de consumo, mercados locales, venta directa a pie de finca o a través de la web. También se crearán senderos y se reforestará la zona establecida como parque agrario. En Fuenlabrada hay en la actualidad casi 80 agricultores entre secano y regadío, y es el principal municipio suministrador de acelgas en los mercados de la región. Les contamos ahora que UGT ha presentado esta semana su diccionario de empleo para la juventud. Se ha realizado esta presentación en el ciclo Ateneo Joven de la Concejalía de Juventud. Es un diccionario interesante para los más jóvenes porque les acerca términos que les pueden ser útiles conocer en su búsqueda de empleo para insertarse y para favorecer su inclusión en el mercado laboral. Expresiones como comité de empresa, jornada laboral o despido improcedente no son todos los familiares que deberían para la juventud. Para paliar este problema y apostar por la información de cara a las entrevistas de trabajo o la firma de contratos, UGT ha presentado en Fuenlabrada su diccionario de empleo, según apunta Silvia Sazatornil, responsable de Juventud del Sindicato. El concejal del mismo ramo en Fuenlabrada, Francisco Paloma, también destacó la utilidad informativa de este documento. Un contexto a veces conflictivo, sensible y especialmente, en la actualidad donde hay una merma objetiva de derechos y nos podemos encontrar con situaciones abusivas y el primer paso es desde luego la información. Ese es el objetivo del diccionario. Son pequeñas cosas que creemos que son necesarias para la hora de poder tener una buena entrada en el mercado laboral y una vez que estás inmerso en el mercado laboral poder mantenerte siendo conocedor de cuáles son tus derechos laborales. Según UGT, la precariedad laboral no podía faltar en este diccionario y han insistido en que este término engloba tanto el trabajo temporal como los salarios indignos o las jornadas laborales que exceden lo pactado. Cambiamos ahora de asunto. Les contamos que la Universidad Rey Juan Carlos, en su campus de Fuenlabrada, ha analizado esta semana las aportaciones de las nuevas tecnologías al bienestar de los mayores o de los colectivos con algún tipo de discapacidad. El campus de Fuenlabrada, como les decíamos, ha acogido un seminario sobre los beneficios del uso adecuado de tecnologías como por ejemplo los teléfonos móviles, la informática o internet en la sociedad actual. Pueden contribuir estas nuevas tecnologías al diagnóstico de enfermedades de forma precoz o por ejemplo a facilitar la movilidad de personas con algún tipo de discapacidad. La primera jornada de este seminario sobre tecnologías de la información y comunicación y cambio social se ha dedicado a los mayores. Se ha incidido en la importancia de su seguridad a través de la teleasistencia o en la necesidad de acabar con la brecha digital. Javier Del Arco, coordinador científico de la Fundación Vodafone, asegura que la motivación es la clave y con esa base se debe insistir en la formación e información desde las instituciones y la familia. Que las instituciones privadas y públicas formen cursos y cursos y cursos y más cursos y más cursos y más cursos como diría Luis Aragonés y más y más para que esa gente acabe manejando unas tecnologías que hoy están al alcance de todos y en segundo lugar que se les informe que se les informe y que se les informe de las ventajas que les puede suponer aprender a manejar no más de 10 operaciones, no más. La segunda y tercera jornada de este seminario están dedicadas respectivamente al papel de las tecnologías en la salud y en la accesibilidad para discapacitados. Asuntos como la historia clínica electrónica, los hogares inteligentes controlados por voz o las aplicaciones guía serán protagonistas. Estas semanas se han entregado en Fuenlabrada los premios del certamen Cartas por la Paz que organiza la Junta de Distrito de Loranca. Han participado unos 3.500 niños. Este año las Cartas por la Paz estaban dirigidas a Malala Yusazi, la joven pakistaní que sufrió un atentado por defender el derecho a la educación de las niñas. A ella le han dirigido sus misivas y dibujos los 3.500 niños de los colegios de la Junta de Distrito de Fuenlabrada que han participado en la iniciativa. Son alumnos de 13 centros escolares de primaria y secundaria que han escrito cartas en tres idiomas y han realizado dibujos para Malala. El objetivo de la iniciativa, según Raquel López, presidenta de la Junta de Distrito, es concienciar a los niños en el valor de la paz y sensibilizarles sobre situaciones delicadas que viven otras personas. En anteriores ediciones enviaron cartas a Jesús Vázquez como embajador de ACNUR, a Pau Gasol, a los presidentes Rodríguez Zapatero, Josh Bush o al secretario general de la ONU, Kofi Annan, entre otros. Y hablamos ahora de deportes, pero a través de nuevas tecnologías. Verán ustedes el baloncesto fuenlabrada, se puede decir que se ha colado en sus teléfonos móviles y así lo quieren. El club ha presentado una aplicación oficial para el móvil, para sistemas Android y Apple y permitirá a los aficionados estar informados en tiempo real de las novedades de su equipo. También se apuesta sobre todo por la interactividad con concursos. La primera versión de la aplicación oficial del club baloncesto fuenlabrada ya está disponible de forma gratuita en Google Play y Apple Store. Sus creadores han querido aprovechar al máximo la universalidad y la relación cada vez más personal que tenemos con nuestro teléfono móvil. Con esta aplicación los aficionados tendrán acceso a estadísticas de los encuentros, vídeos con declaraciones y hasta podrán conocer mejor las ciudades que visita el equipo en sus desplazamientos. Su punto fuerte, según el responsable de comunicación del club Jorge Sanz, es la interactividad. Mucha información y mucha interacción. La idea es que puedan llevar al baloncesto fuenlabrada en su bolsillo, que puedan interactuar con el baloncesto fuenlabrada estando a la última de lo que ocurre en el club, de lo que ocurre con el primer equipo y que puedan participar también en concursos, en porras, que puedan proponer actividades. La idea es que formen parte aún más del baloncesto fuenlabrada. Los desarrolladores ya trabajan en la primera actualización de la aplicación y el futuro de la misma pasará por la compra de entradas, la inclusión de la cantera y la compra de productos con ofertas especiales. Y para terminar, una noticia relacionada con la cultura, en este caso con la lectura y los más pequeños. Les hablamos de la Biblioteca Antonio Machado en Fuenlabrada, que ha preparado la exposición Grandes Autores para Pequeños Lectores, donde de forma atractiva y visual se presentan las obras de autores como Alfredo Gómez Cerda o Joan Manuel Gisbert. Estos días en Fuenlabrada también se puede disfrutar de la muestra de pintura colectiva Paisaje de los alumnos de la Universidad Popular. Lectura y pintura, todo unido. La exposición Grandes Autores para Pequeños Lectores permanecerá en la Biblioteca Antonio Machado hasta el 15 de abril. Su objetivo es profundizar en la producción bibliográfica de grandes autores y fomentar asimismo la lectura entre los más jóvenes. De forma muy visual se presentan obras de Alfredo Gómez Cerda, Joan Manuel Gisbert, Juan Farias o Rocío Martínez, algunos de los cuales visitan periódicamente Fuenlabrada en la Feria del Libro para encontrarse con sus lectores. Todos ellos fabricaron con un solo abetedario los misiles de la paz, combatiendo al enemigo. Y hablando de exposiciones en Fuenlabrada, otra buena opción es visitar el Centro Cultural La Paz. Allí, hasta el 1 de marzo, estará presente la Muestra Paisaje, un conjunto de obras pictóricas fruto de los talleres de pintura de la Universidad Popular. Pues ya ven ustedes, dos propuestas muy recomendables para pequeños y no tan pequeños de la casa. Nos despedimos ya, recuerden que nos vemos en 7 días.